¡Ay! ¡Qué triste estoy, verdadero! Me cansé de rogarle, me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme, ya lo te quiero Yo sentí que mi vida Se perdí en un abismo Profundo y negro como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Su amor Bueno muchachos, se acabó la tristeza Siéntese copa Ah, cómo andaba atarugado Ay Dios No fue modo de separarnos Pues yo pensé en tu felicidad Y yo en la tuya Me dolió mucho que te doliera Y... Pues ser yo mismo Estás aquí, ¿no? Eso es lo que vale ¿Qué? ¿La maneras del demonio? Oh, sí Eso ya lo sabía Es muy chula la jela Pero muy latosa Es que yo quisiera decirte No, hombre, disculpas conmigo ¿Para qué? Entre usted y yo no hay No déjame hablar Siempre pasa lo mismo contigo No dejas a uno explicarse Bueno, pero bueno Vino conmigo Está ahí en el mesón